Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero Caballero, caballero Soy el comandante del navío Esencias Bienvenidos Bienvenidos ¿Podéis cantarme algo, por favor? ¿Fuelta la botella? ¿Qué? ¿Para tomar las palmas? Matita de romero, palma, al compá Al compá, matita de romero, palma, al compá Al chato, marza y toma, quema y al chá Al compá, una flor en el pelo, un salsillo de cola Al chato, marza y toma, quema y al chá Canteiro, ría, ría, picanteiro, ría, ría, picante Canteiro, ría, ría, picante, trantrán Que dole, dole, asa y toma, quema y al chá Olé Olé Si no fuera porque yo me he equivocado ¿Esto es un cante de Marte? No, de jueves, de jueves Sí, de jueves No, cama de jueves, compañero Bueno, bienvenidos a la última semifinal De talento crema caballero Gracias Vamos a ver si podemos decir el nombre de todos De más cerca a la cámara a más lejos de la cámara Podemos empezar Yo soy Manuel Yo soy Dani Yo Alberto Carlos María Lucía Jaime Encantado Bueno, yo estoy con Dios Bueno, ¿quién es el autor de la canción? Bueno, el autor lo ha compuesto todo el grupo Sí, todo el grupo Letra, música, a todos a la vez Todo, todo Todo está compuesto con el grupo Han colaborado Lo que es la música a la base Ha colaborado un compañero Francisco, que no está aquí Que no está aquí No ¿Le mandáis un saludo? Hombre, por supuesto Bueno, ¿cómo se hace para tocar las palmas de esa manera? Para los que no somos del sur Eso se nace, no se hace Yo creo que se nace Se nace con palmas Se nace con mano Se nace con mano Y ya luego Para tocarlas Muy bien Supongo que habéis tenido Fácil para que os voten, ¿no? Fácil Fácil Porque sois Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí Pero somos siete Eso, quiera que no Es una ventaja Con toda una ventaja en eso Pues también ha habido mucha gente Que nos ha apoyado Desde el principio Desde el principio Que no nos conocían de nada Y nos han apoyado Como compañeros Hay compañeros como Anaí Que no ha estado votado Desde el principio Ha estado votando con nosotros Diego Diego ¿El adiós? Alicia se come al lobo Alicia se come al lobo Que es de Jerez Pues yo que soy de Jerez Sí, de Jerez De la frontera Es que hay dos Jerez De verdad Eres de los Caballeros Y eres de la frontera Y, o sea, ¿sois paisanos de David de María? David de María Sí ¿Y le conocéis o no? De Linsa Sí, lo hemos estado acusando Muchos conciertos Lo hemos acusado ¿Alguno de vosotros le pegaba en el recreo? No Es un poco más mayor No estuvo en mi colegio Es mayor que no Estuvo conmigo Si no, quizás ¿La habéis saludado ya? No No, no No lo habéis visto No lo habéis visto No lo habéis visto Bueno, contarme cómo Dedicáis al mundo de la música Habéis hablado de concursos de Canal Sur La música estamos nosotros Oye, pero si os presentáis a Operación Triunfo Todos Tienen que echar a todos los demás, ¿no? No, hombre No Pues si vais juntos No, juntos Nos vamos Siempre vamos solos Siempre Vamos individuales Aparte del grupo de nosotros Tenemos grupos así también sueltos A ver Cada uno tiene su grupito El comandante ¿Qué canción canto en el casting? ¿De cuál? De Operación Triunfo ¿Cuál era? Lucía 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 Venga ¿Cómo hace cantar Lucía? Arráncate No me acuerdo de la letra No me acuerdo de la letra No tiene que equivocarte Bueno, pues la melodía Venga, un poquito Tus recuerdos son Cada día más dulce Qué bonitos son Me llenan de amistad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Por la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena Caraña Barma ¡Olé! ¡Bien! Aplauden a su comandante Bueno Bueno, y los del fondo ¿Qué pasa? ¿Son pareja? Sí Matrimonio Dar un saludito, ¿no? A nuestro bebé Gonzalo Y a las familias Y a los amigos Todos A toda España Lo entenderá con el tiempo Ahora es chiquitín, ¿no? Sí Y además la mamá Nueve meses en la barriga Que lo lleva, lo lleva Ya ves Bueno, ¿vais a ganar el concurso o no? A eso vamos A eso vamos Hay que peñintero A eso vamos Bueno, pues me comunican que vamos a hacer la prueba de sonido vuestra Que puede ser técnicamente hoy un poquito más compleja Y nada, hacer por favor una despedida como Dios manda De la nave Esencias En nombre de Dios En nombre de todo el grupo Esencias Hasta luego, compañero Venga, irse cantando algo, ¿no? A lo largo Gracias Gracias ¡Muy bien! Hola, somos del comando SS Esencias ¡Para, para, para! ¡El comandante! ¡El comandante! ¡El comandante del navío esencial! ¡El navío, vale! ¡El navío esencial! ¡El navío esencial! ¿Por qué han pasado de nuevo SS a la CSS? ¡Cabrón! ¡Somos del comandante navío esencial! ¡Como hace esto! ¡Somos del comandante navío esencial! ¡Soy el comandante navío, peazo, cabrón! ¡Soy el comandante navío esencial! ¡Por sangre! ¡A mí eso no me sale! ¡Soy el comandante navío esencial! ¡Soy el comandante navío esencial! ¡Soy el comandante navío esencial!